Doctor, tengo entendido que más de eso de los 50 años los hombres nos tenemos que hacer el examen de la próstata, pero si hay antecedentes familiares, ¿tengo que hacérmelos antes? Bueno, eso es una buena pregunta. En realidad el cáncer de próstata es muy frecuente en la comunidad, en toda la comunidad. Se recomienda empezar a controlarse a todos los hombres desde los 50 años. Si uno tiene antecedentes de que su padre o hermanos o familiares directos hayan sufrido cáncer de próstata, uno debiera empezar con los controles desde los 40 años. Es más probable que desarrollen cáncer de próstata y por ende debiera empezar con los controles antes. Doctor, ¿la cirugía es la única forma de tratar el cáncer a la próstata? La cirugía prostática ha sido siempre el pilar o lo que más se ha utilizado, pero se han desarrollado nuevas técnicas de radioterapia, por ejemplo, que permiten tratamiento con muy bajo riesgo para el paciente, curaciones que permiten que la persona no pase por pabellón. Además, hay un grupo grande de pacientes hoy día que no requiere una cirugía o una radioterapia. Tenemos muchas opciones. Aquí en la fundación tenemos disponibilidad de equipos de última generación y se busca siempre la mejor opción para cada paciente. Si tengo el antígeno prostático elevado, ¿significa que tengo cáncer? El antígeno prostático es una muy buena herramienta y nos permite reconocer cáncer en un grupo grande de personas. Pero no es específico de cáncer, es una herramienta que nos sirve para ver enfermedades de la próstata. Todos los hombres tenemos próstata y es esperable que a medida que envejezcamos, nuestra próstata vaya teniendo una serie de distintos problemas. Esos problemas pueden hacer que el antígeno prostático suba. No solamente el cáncer puede elevar el antígeno, interpretar el valor del antígeno nos permite en muchos pacientes evitar exámenes innecesarios o al revés, reconocer la presencia de cáncer incluso con un antígeno que pudiera ser normal. Después de una cirugía de cáncer de próstata, ¿se verá afectada mi vida sexual? Bueno, la próstata es parte fundamental de la reproducción humana. Sin próstata los hombres ya no pueden tener más familia, no pueden tener más hijos. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes con los tratamientos actuales, con la cirugía robótica, por ejemplo, con las terapias de apoyo con medicamentos, retoman una vida sexual regular, normal. Es verdad que muchos pacientes tienen dificultades en su vida sexual. La cirugía o la radioterapia puede hacer que eso sea más difícil. Pero hay una preocupación especial para que las personas puedan mantener su sexualidad en forma normal. Desde el apoyo farmacológico hasta técnicas quirúrgicas, robóticas que minimizan el daño, ayudando a que las personas vuelvan a su vida normal, inclusive a su vida sexual, en menos tiempo. Esa es una pregunta súper habitual. En realidad el antígeno prostático ha sido una tremenda herramienta. Ayuda muchísimo y nos ha permitido encontrar montones de cánceres iniciales, pero no es suficiente. La única forma de poder decirle a una persona que en realidad no tiene cáncer de próstata es hacerle un antígeno prostático y además hacerle un examen físico, un tacto rectal. Hay gente con antígeno normal que tiene cáncer de próstata. Es un error solo ver el examen y suponer que estando normal me puedo quedar tranquilo.